Amigos me encuentro con mi gran amigo José Manuel González Tuve la oportunidad de estar con él en México Ahora pues un gran amigo aquí también con Frade Pero aparte estaba en su restaurante Y me ha dado un menú impresionante Unas carnes frías embutidas Alimentadas con castaño Con castaño Y luego un platillo Pero oye es que esas carnes frías estaban impresionantes Y luego el segundo plato ¿Cuál fue? Carrilleras No quiero decirlo yo que lo digas tú Con puré de patata roja Que aparte es la palabra extraordinaria Que ustedes la cronaron ¿Verdad? Para que fuera cierta así Extraordinaria con un sabor Pero un equilibrio así entre dulce Y deliciosa No como la papa que regularmente comemos ahí Que lo venden los gringos No, no, no Una verdadera patata o papa ¿No? Acompañado de Es una parte de la castaña Que va aquí De cierta impresión Y luego el postre Pero me faltó la soma Porque ya no pude Claro ¿Qué era de qué? No, hay dos Hay dos Una crema de gringos Con patata y castañas Y unos callos gallegos Con garbanzas Nomás, 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 nomás Nomás, nomás, nomás Y terminando este entrevista Le voy a poner las fotografías De lo que hicieron más Para que se hagan una idea Primero estamos contando Y te lo voy a poner Y el postre que es Un postre hecho de castaña Con jengibre Con jengibre Con yogur griego Yogur griego Y con lima Nomás que imagínense Bueno, ahí les voy a dejar En cinco segundos Les pongo las fotografías Y señores Todas las ventagas De ser, este Tener amigos Como mi hermano De estar en una feria gastronómica Y pues de ser cofrade Y aparte de venir como amigo Pues sí Todo en uno Un saludo para México Bueno, saludos a todo México Y sobre todo A todos los gallegos Que están en México Que son milos Que son milos Que son milos Aparte Son granos hoteleros Y muchos familiares míos Allá Bueno, lo vemos El lunes llegó a Monclova Y yo creo que va a tener que Ponerme a dieta un mes Nos vemos Un abrazo Soy Armando Lagaza Transmitiendo De chantar La feria gastronómica Más importante en España Y obviamente Nurense Para México Y nada Mi hermano Mi sangre Nos vemos un rato más El問題是 chino истории Pero no es un rato más Rato más